1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 1, 2, conexión, 3, conexión, 4, 5, 6, 7, 8, aceleración 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8